¿Puedo darte un nombre y cargo? Rafael García, bomberos Tlaquepaque, segundo comandante. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Pues aquí nos están reportando un choque entre dos vehículos, el cual una camioneta Honda impacta a una gran caravan por la parte trasera, saliendo lesionado de la caravan tres personas del sexo femenino. En el momento ya fueron atendidos por Cruz Verde, Tlaquepaque, mismos firmaron desestimiendo, permanecen aquí sobre el lugar. Muchísimas gracias. Tráfico intenso se genera en estos momentos sobre autopista Zapotlanejo. Para los que vienen ingresando a la zona metropolitana de Guadalajara, metros antes del nodo Vial Revolución, se van a encontrar un accidente por alcance. Es un choque entre una camioneta suburban y una camioneta gran caravan. Resultan lesionadas tres personas que venían en la camioneta gran caravan, mismas que después de ser empaquetadas por los servicios médicos municipales de la Cruz Verde, firmaron desistimiento y se quedaron en el lugar. Les recomendamos manejar despacio, ser prudentes y utilizar el cinturón de seguridad. Si usted así lo prefiere, utilice como ruta alterna el nuevo periférico. Para Tráfico ZMG reportó Armando Villarreal.